¿Qué es la provincia de Misiones? Nosotros la abordamos de esa manera, en forma regional, digamos. Nosotros tenemos en Misiones muchos pacientes que permanentemente requieren diálisis y que también estamos trabajando con las autoridades de Paraguay para que puedan acceder a los trasplantes ellos también. Que hoy, digamos, la normativa argentina solo permite a aquellos que tengan residencia mayor a dos años en el país. Entonces, a partir de que Paraguay también está desarrollando muy bien su programa nacional de trasplantes, el INAT, intentar lanzar políticas para que los pacientes puedan acceder a esta forma de tratamiento para la enfermedad renal crónica principalmente. Sí, nosotros buscamos de todas las formas posibles. A nivel nacional, el INCUCAI tiene una relación permanente con el INAT y nosotros regionalmente tratamos de hacer que las cosas sean más fáciles. Porque una cosa es un acuerdo nacional y otra es la cuestión local, cómo hacer que las cosas sucedan a la forma que trabajamos nosotros, digamos. Porque es adaptar lo que puede haberse acordado a una situación regional. Por otra parte, contar nuestra experiencia en Misiones sobre cómo ha evolucionado la procuración de órganos y hacer de que regionalmente también haya dolantes de órganos aquí, por ejemplo en Itapúa, y que de esa manera se dé respuesta a la gente que espera por un trasplante aquí en Itapúa. Bueno, la tasa de procuración de órganos crece año a año y, bueno, básicamente porque también los hospitales donde ocurren los fallecimientos están cada vez más, digamos, predispuestos y sus políticas hospitalarias van a ese lugar. Y la lista de espera, bueno, esto es un problema mundial en el que la lista de espera crece año a año porque hay cada vez más enfermos renales, porque existe lo que se llamó en el momento la transición epidemiológica. Al haber más diabetes, más hipertensión, hay más enfermos renales, por eso más gente en lista de espera para trasplante renal principalmente. ¡Gracias!